y contando Los atacantes han encontrado una bomba para el ataque Los defensores eliminaron a los atacantes Solo queda un atacante vivo Miembro de los enemigos vivo We're on the roof Don't peek this guy It's just on site Don't peek Everything's alright Nice Get up guys Los defensores neutralizados Vencen los atacantes Easy clap Solo faltan 15 segundos El tiempo acapte Queda el último atacante Equipo atacante eliminado Mission completada Están siguiéndole Ha quedado expuesto Ha entrado en una zona bajo control Un enemigo abandonela Abandonela Un detectado Queda un enemigo Cambio de carga Nice Los defensores eliminaron a los atacantes Los defensores eliminaron a los atacantes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puerta asegurada! Queda un enemigo. Equipo atacante eliminado. Misión completada. Queda el último atacante. Queda el último atacante. Queda el último atacante. ¡Suscríbete! Han desactivado el SEDAX. Bien hecho. ¡Victoria para los aliados! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Op 4, last op standing! ¡Five seconds remaining! ¡Op 4, eliminado! Misión successful. ¡Impacto! ¡Op 4, last operator standing! ¡Reload! ¡Op 4, eliminado! Misión successful. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.